Tristezas de arrabal Sentado en la vereda Tristezas de arrabal El amor que se fue Por las calles desiertas El amor que se va Las esquinas valentías La luna sobre el portal Rezo suena lejano Tristezas de arrabal Tristezas de arrabal Tristezas de arrabal La luz de las bombitas Al lado del canal El amor que se fue Por la noche infinita El amor que no está La mejilla golpea a dos Lágrimas sobre el mar Suena lejano lejano Suena lejano lejano Tristezas de arrabal Tristezas de arrabal Tristezas de arrabal Tristezas de arrabal El amor que se fue Tristezas de arrabal Suena lejano lejano Suena lejano lejano Tristezas de arrabal Gracias por ver el video.